Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 3 de tu asignatura Control e Instrumentación Industrial. Por aquí, tu canal favorito en ingeniería. ¿Dónde más? Ingenieros en serie para todos ustedes. El canal, así es, el canal que resuelve. Bien, habíamos comentado en el capítulo número 1 y número 2, pues, la introducción a este maravilloso curso de asignatura de sistemas de control, control e instrumentación, en el cual hemos comentado un poco el sistema de control, el lazo cerrado, el lazo abierto, para qué sirve, cuál es su importancia, ¿sí? En este presente capítulo vamos a detallar los elementos, los elementos de un control automático. En el capítulo 2 ya habíamos resumido lo que era un control automático y cuál era su importancia, ¿sí? En este caso vamos a detallarlo aún más, ¿de acuerdo? Entonces, vamos empezando. Muy bien. Elementos de un control automático. Son tres, básicamente son tres los elementos de un sistema de control automático. Número 1, elementos de medida. Número 2, el detector de errores. Y número 3, el elemento final de control. Tranquilos, tranquilos, que vamos a explicar cada uno de esos elementos. Aquí les he presentado un diagrama de bloques, ¿sí? Totalmente sencillo. Evidentemente se trata de un control en lazo cerrado, el feedback, es decir, en que tanto la salida como la entrada tienen que estar realimentadas, deben estar comunicadas. Y el elemento principal de esa comunicación es precisamente el primer elemento del control automático. Elementos de medida. Aquí, por ejemplo, puede estar, vemos los sensores. Sensores. Los transductores. Estos pueden estar dentro de lo que se denomina, pues, transmisores, ¿sí? Dentro de los transmisores o contenidos, aquí, ¿no? Transmisores. Muy bien. O sea, básicamente hay muchos elementos de medida. Sensores de todo tipo que vamos a ir detallando en lo que es específicamente la rama de la instrumentación, con muchos principios de medida, ¿de acuerdo? Que utilizan principios físicos, ¿de acuerdo? Que vamos a ir detallando. Así que, tranquilos, con calma, paciencia. Entonces, estos elementos lo que hacen es medir la variable controlada. Vamos a poner aquí variable controlada. ¿De acuerdo? Dicho sea de paso, todo sistema de control automático es importante en estos sistemas identificar cuál va a ser la variable controlada, es decir, la variable de salida, la variable que debemos medir respecto a la variable manipulada. En pocas palabras, la variable manipulada nos va a permitir controlar, mejor dicho, medir la variable controlada, ¿de acuerdo? Y esa es la realimentación. Por eso es principal, por eso es muy importante y principal de todos estos tres elementos, los elementos de medida. Muy bien, número dos, los detectores, los detectores del error. Por ejemplo, aquí destaca el famoso setpoint. Setpoint. O lo que es la referencia. ¿De acuerdo? En todo sistema de control hay que tener un valor de referencia para la variable controlada. ¿De acuerdo? Un valor de referencia. Un valor de referencia. Claro, porque ¿cómo vamos a establecer un error si no sabemos cuál es nuestro valor deseado? Si no tenemos un rango establecido de valores de esta variable de salida. ¿De acuerdo? Entonces es importante detectarlos, ¿no? Usualmente este lazo que vemos aquí, este lazo cerrado está constituido de un sensor conectado a un transmisor que lo que hace es convertir las señales y transmitirlas a unas señales, pues, a escala industrial, la señal 420, 420 miliamperios, puede ser la señal 0,1 voltios, 0,5 voltios. ¿De acuerdo? Que se puede, tiene diferentes, digamos, clases de estas, pero vamos a detallarlo en futuros capítulos. Lo importante es que entiendan que ambos elementos se conectan, y es muy importante que se conecten y tengan una comunicación perfecta. Porque, si no tenemos un valor de referencia, no tenemos, no podemos medir el error. Por ejemplo, por ejemplo, si tú quieres medir la concentración de un alcohol y que tu variable es controlada en la salida siempre sea de 45 grados de alcohol, por ejemplo, un alimento, medimos, y por ejemplo, yo quiero que sea 45, y mide, por ejemplo, 44. Entonces, hay un error, se detecta ese error, y se manda una señal al elemento final de control, y ahí se establece las acciones a tomar. Y sobre ese punto, viene a ser el elemento número 3, y evidentemente no menos importante, porque se trata de la acción, o conocido como actuador. Muy bien, actuador. Perfecto. Y esos son los tres elementos clave en todo control automático. No te olvides, lo primero que debemos hacer es medir, elementos de medida. Número uno, elementos de medida. Número dos, yo mido respecto a algo. No voy a medir a ciegas, claro, necesito un valor de referencia. Ahí lo tiene, ¿no? Hay ciertas unidades de control en las cuales tú puedes programar la variable que deseas medir. ¿De acuerdo? Entonces, luego, esa señal llega al elemento final de control, y se ve finalmente cuál es la decisión, la acción a tomar, para que la variable controlada esté dentro de un rango de valores deseados. Entonces, un sistema de control automático se puede decir que tiene como objetivo, objetivo fundamental, es que, utilizando una variable que vamos a manipular mediante actuadores, el objetivo tiene que ser mantener esa variable controlada dentro de un rango de valores esperados, o valores deseados. ¿Y cómo se hace esto? Con este lazo cerrado. Con una retroalimentación, en lazo cerrado, evidentemente, donde tienen que estar comunicados los elementos de medida, como primer elemento, el control automático, el detector de errores, y, tercer punto, las acciones a realizar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, por ejemplo, digamos, que yo aquí tengo un tanque en el cual aquí tengo un sensor de proximidad y deseo determinar un nivel L siempre con un volumen, o sea, puede ser mil, dos mil litros, da igual, lo importante es que ustedes entiendan. Entonces, ¿quién sería mi variable controlada? Pues, el nivel que yo deseo tener, ¿no? 80 metros, 50 metros, lo que tú quieras poner. ¿De acuerdo? Entonces, tú quieres mantener siempre ese nivel. Si tú gastas, por aquí, gastas volumen de esa muestra, tú gastas evidentemente, pues, este elemento de detector, este sensor, lo va a medir y lo va a comparar. Entonces, cuando este baja, hay que actuar de tal manera, cuando el nivel baja, hay que actuar de tal manera que la variable manipulara, que en este caso, por ejemplo, sería el caudal, ¿sí? Nivel, viene a ser la variable controlada y el caudal es la variable que vamos a manipular. Si deseamos tener nuestro tanque a determinado nivel, pues, debemos manipular el caudal. ¿Y quién me da esa información? Pues, este señor que está aquí, elemento de medida, sensor de proximidad o de nivel, ahí lo tienen. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro ejemplo, muy práctico, digamos, casi similar, imagínate que tengo lo mismo y aparte, yo necesito tener la temperatura de un tanque. Si yo acá tengo un calentador, vamos a representarlo por una resistencia, simple. Lo importante es que entiendan la idea, ¿no? del controlado automático. Aquí tengo, por ejemplo, aquí voy a tener un PT100, un PT1000 de temperatura. Vamos a medir la temperatura de esta muestra. Muy bien. Yo deseo, digamos, acá establezco un valor de referencia, una temperatura T, por ejemplo. Y será el caso, imagínate que yo estoy consumiendo una muestra, estoy consumiendo, desciende el nivel, pues, puedo poner digamos, un sistema automático para detectar el nivel. En ese momento, como estoy consumiendo muestra, el sistema abre una válvula, ¿de acuerdo? Acción, abre la válvula y va, digamos, proporcionando una muestra diferente, mejor dicho, la misma muestra pero a diferente temperatura. Entonces, evidentemente, esta temperatura va a variar. Entonces, ahí es donde entra actuar este sensor de temperatura. Si yo quiero que mi temperatura pero siempre se permanezca en una, por ejemplo, 40 grados, 50 grados y si el error, por ejemplo, serían 2 grados, llego a 48. Pero yo quiero 50. Pues, específicamente, se envía la señal aquí, calentamos y llegamos nuevamente a los 50 grados, centígrados. ¿De acuerdo? Esa es la importancia. Es automático. ¿De acuerdo? No necesita que alguien esté calentando ahí o que alguien encienda algo para calentarlo. Lo mismo aquí. Un control de nivel pues no necesita que un operador esté mirando a ver si se gasta muestra, ¿no? Si a qué altura está el tanque, el nivel de muestra en el tanque. No se necesita la presencia de un operador. Por eso se denomina control automático. Y es importante entender cómo es que actúan estos elementos para que este control de control automático valga la redundancia sea óptimo. ¿De acuerdo? Espero que con esta explicación quede claro. O sea, es importante y fundamental entender todos estos elementos de control, ¿no? Y aquí les he dado dos sencillos ejemplos, ¿no? Vuelvo a repetir. Tienes un una variable controlada que es el nivel lo que tienes que manipular es el caudal ¿de acuerdo? Mediante un nivel de referencia cuando gastamos cuando pierde volumen pues abrimos la válvula y aumentamos volvemos a aumentar el nivel. Lo mismo si disminuye la temperatura porque llenamos de una muestra a diferente temperatura pues si la temperatura disminuye pues la información acciona a una orden de tal manera que activa el calentador y vamos calentando un poquito más esta muestra hasta que llegue al valor deseado. De eso trata. Muy bien. Entonces ya sabes si tienes alguna duda alguna pregunta o sugerencia alguna parte que quieras te explique pues puede dejarla tranquilamente en los comentarios ¿de acuerdo? Que yo siempre de vez en cuando me doy un tiempo para poder leer sus sugerencias así que comenta con total confianza y si tienes algún amigo que esté flojeando que no esté estudiando pues ya sabes dile por favor que espera para suscribirse a Ingenieros en Serie y sobre todo activar la campanita para no perderse ningún episodio ningún capítulo de todas estas asignaturas que estamos brindando así que nos vemos en otro episodio.